Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo dos lances a dos ciervomulos, que resultaron ser dos ciervomulos de 5 estrellas. Pero el segundo ciervomulo es un lance que me ha gustado mucho. Ha sido una persecución durante más de 10 minutos, siguiéndole, intentando atraerle, y al final ha sido abatido. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente tenemos un grupo de ciervomulos, vamos a mirar, un 5 estrellas, vaya cornamenta tiene ese. Vamos a coger el rifle, apuntamos, vaya, ahí está, a ver si nos da, ya se nos pone detrás de otro. Vamos a esperar un poquito, a tener un tiro limpio, y vamos a disparar. Disparamos, le hemos dado, salen corriendo todos. Vamos a poner la marquita ahí, y vamos a buscar a los animales. Mira, teníamos también aquí un grupo de cola blanca que ha salido oyendo. Me habéis comentado de que la calidad no es tan buena como los anteriores vídeos. Pero tener en cuenta que cuando vamos con el sentido del cazador, se atenúa bastante la imagen y no es tan buena calidad. Yo sigo grabando mis vídeos en HD, a ZF por segundo. Y vamos a localizar el impacto que tenemos aquí. Mira, aquí lo tenemos. Vale, sangre con burbujas. Eso significa que hemos tocado el pulmón y ese animal está muerto. Vamos a seguir el rastro. Viene por aquí, viene bien sangrado. Y vamos a recoger nuestro círvomulo, que va a ser nuestro primer círvomulo 5 estrellas. Me faltaba este animal. Bueno, también me faltan a un otro aquí en América. Y también me faltan bastantes en el mapa de Transilvania. Seguimos el rastro. Como veis, vemos aquí el sangrado. Vamos despacito. No tenemos prisa, puesto que ya sabemos que cuando vemos la sangre con burbuja, significa que le hemos tocado un pulmón y ese animal está muerto. Vamos a ver hacia dónde va la siguiente. Vamos a retroceder un poquito. Va en esa dirección. Seguimos recto. A ver si localizamos la otra. Sí, mira, por aquí viene. Y yo creo que estará ahí delante. Hay varios tipos de sangre. Si os sale sangre a roja clara, significa que es carne. O sea, que no lo sigáis. Ya tenemos aquí el animal. Vamos a ver si podemos hacer una foto. Ponemos nuestra cámara. A ver, avanzamos un poquito. Vamos a ver. Giramos la cámara. A ver si podemos hacer un poquito la foto. Le levantamos un poquito la cámara. Yo creo que más o menos así no va a estar mal. Bueno, pues funcionamos. Ya está hecha con el F-12 y vamos a recoger nuestro animal. Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí está. Un buen disparo. 84 metros. Le hemos dado en el pulmón. 5 estrellas. Con 90, con 21 de genética. Es un buen animal. Aquí nos da 382 de dinerito. Y 461 de trofeo. La verdad es que es un animal muy bonito. Vamos otra vez a ver el disparo. Vamos a ver cómo ha entrado la bala. Casi, casi lo hubiéramos impactado en el corazón. Pero lo ha pasado muy cerquita. Le hemos dado en el pulmón. Y bueno, pues vamos a guardar el animal. Y os voy a poner el mapa ahora después. Para que veáis donde ha sido batido. Aquí abajo. Y vamos a seguir con la caza. He venido desde el puesto andandito hasta este lago. Y lo vamos a encontrar. Pues seguimos con la caza. Seguimos cazando. En esta ocasión vamos buscando. Zorros. Tengo una misión de abatir tres zorros. Así que he cogido el 223. Vamos andando. Con nuestra visión del cazador activada. Vamos a llamar a ver si hubiera algún ciervo por aquí. Pues lo que tenemos ahí huellas. A ver si contestará alguno. Pues ya que estamos en una zona de ciervos. Vamos a aprovechar. A hacer las dos misiones. A coger los ciervos. Mira ahí escuchamos ciervos mulos. A coger ciervos y los zorros. Llamamos. Mal estado físico. Lo tenemos ahí. Veis que han cambiado las distancias. Ahora van de 20-20 metros. Tengo activada la beta que ha salido hoy. Y la estoy probando. Mira aquí tenemos los tejones. Tenemos un hábitat de tejón que descansa. Pero bueno, como descansan dentro. Pues tampoco nos preocupa mucho. Vamos a avanzar despacito. A ver si localizamos a los mulos. Puesto que toda pieza de caza que se nos ponga tiro. Esto es merecedora de que hagamos un lance. Seguimos avanzando agachaditos. Para no hacer mucho ruido. Vamos a mirar. Tiene que estar por esta zona. Por nosotros a seguir. Estoy aquí también en directo en la sala de discos. Estoy con nuestro compañero Uncas. Un gran cazador. Y os recomiendo que entréis en la sala de discos. Puesto que tenemos unas conversaciones muy interesantes. Aquí tenemos otro hábitat. Vamos a ver si localizamos a nuestros ciervos. Los hemos escuchado. Y no nos queda más que hacer manos de paciencia. Y seguirlos. Parece ser que en la beta esta que han puesto. Los animales se asustan un poquito menos. Se asustan un poquito menos. Vaya. Me ha pegado un salto. Mira. Estoy aquí. Voy a cambiar la posición. Lo voy a poner aquí. Para saber por donde están los ciervos. Así que. A ver si no contestarán. Vamos a agachaditos. Despacitos. Sin tener prisa. Aquí sí que realmente no se puede correr. Os recordáis que los vídeos de Call of the Wild. Os decía que no correréis. Aquí. Simplemente. Es que no se puede correr. Porque como corramos. Los animales salen huyendo. Incluso si vamos andando. Se espantan con una gran facilidad. Tienen que estar por esta zona. No los escuchamos. No los escuchamos. Pero vamos a seguir. Poco a poco. Aquí tenemos una arboleda que nos impide ver la visión. Pero bueno. Vamos a utilizar la cámara. Mira. Ahí los tenemos. Veis que van de 20 en 20 metros. Vamos a utilizar la cámara para ver si los podemos localizar. Desde luego. Esto de la cámara. Mira. Ahí tenemos los animales. Nos permite localizarlos. Y es una ayuda bien grande. Tenemos dos pequeños grupos. Aquí tenemos tres. Y ahí adelante tenemos cuatro. A ver si los vemos. Vamos a avanzar despacito. Y los perseguiremos hasta que los tengamos a tiro. Y podamos hacer un lance. Vamos avanzando despacio, despacio. Puesto que hasta ahora estarán desplazándose de un lugar a otro. Puesto que estamos entre la hora de beber y la hora de comer. A ver. Cogemos el rifle. No, este no, que es el 223. Ahora. Ahora sí cogemos el 308. Vamos a ver si podemos verlos. No. Por este claro no tenemos visión. Y ahí tenemos. Pero no. Veáis. Se mueve uno. Y esa es una hembra no. Así que. Vamos a ver. No era un macho. Era un macho. Y ahí tenemos otra hembra. Pero no tengo tiro. No tengo tiro. Aparte tengo una rama en medio. Y ya me ha ocurrido que disparas con alguna rama en medio. La bala pega en la rama. Y. Y fallamos el tiro. Pues nada. Han seguido avanzando. Y nosotros también vamos a avanzar. Vamos a mirar otra vez. Cogemos el reclamo. Llamamos a un macho de bajo nivel. Puesto que todavía no he conseguido la ventaja. Me quedan 5 animales para desbloquear la ventaja. Ponemos otra vez nuestra cámara. Y la vamos a utilizar como si fuera un pequeño dron. Y si. Vemos que se ha metido ahí por los árboles. Así que vamos a. A seguir buscándolos. Os aconsejo que cuando pongáis la cámara. Desactivéis la opción de parar juego. Entonces cuando. Cogemos la cámara. Y la utilizamos como si fuera un dron. Vemos a los animales. Nos desillen más fácil localizarlos. Si es cierto que la cámara va a avanzar. 100 metros como mucho. Pero bueno. Desde la altura tenemos buena posición. Mira ahí tenemos. Un animal adulto. De una estrella. Seguimos escuchando las llamadas. Vamos a seguir avanzando. A ver si podemos hacer este lance. Os recomiendo que. Si queréis hacer una buena limpieza. Energética. Y tener un. Una buena sangre. Para que salga mejor en animales. Todos los animales. De una estrella. Dos estrellas. Que sean maduros. Eso es eliminarlo. Los adultos. Bueno. Yo normalmente no les suelo disparar. A no ser que sea un adulto. De una estrella. Y a los jóvenes. Ninguno. A los jóvenes. Ninguno. A no ser que tenga. Es una misión. Vaya. Tenemos aquí. Unos arbustos. Que nos impide ver. Pero bueno. Vemos que están bastante cerca. Los animales. Tenemos ahí la burbujita. Y con la nueva. Forma de. De calcular de distancia. De 20. 20 metros. Que tenemos ahora. En la beta. Que será puesta. Me parece. Que la semana que viene. O dentro de un par de días. Vamos a mirar. A ver por aquí. Si vemos los animales. Si mira. Por allí van. Van hacia adelante. Así que. Vamos a. A seguir avanzando. Como decía. La beta ha corregido. Algunos aspectos. Los animales. Se asustan un poquito menos. La sangre. Se puede. Se puede ver mejor. Y luego. La distancia. En vez de ir. De 50 a 50 metros. Va de 20 en 20 metros. Esa es una. La ventaja. A la hora de poder calibrar. La mira. Vamos. He puesto el mapa. Para que veáis. Donde estoy. Vamos a seguir mirando. No. No vemos aquí. Entre los árboles. Pues nada. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos. Los comederos. Veis como. Como nos brillan. Con la. Con la opción. De la vista del cazador. Si es cierto. Que la vista del cazador. La tenúa un poco. La imagen. No es tan clara. Como cuando vamos. Sin ella. Pero es necesaria. Yo creo que debería estar. Esta opción. Siempre. Siempre puesta. No es. Decir. La activamos. Y la desactivamos. Pero bueno. Es una sugerencia mía. Y no. No creo que. En barro mucho caso. Mira. Un 5 estrellas. Ahí tenemos. Un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas. Señores. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que lo tenemos allí. Así que. A ver si puedo hacer el lance. Vamos a ver si lo veo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora. Ahora. Y disparamos. Le hemos disparado. Vemos la sangre allí. Veamos de nuevo el disparo. Vaya manchurrón. Le hemos disparado dentro del follaje. Así que vamos a. A recogerlo. Ponemos la marquita. Allí. Veis que tiene un buen sangrado. Y ahora. Y ahora. A localizarlo. Así que. Como habéis visto. Os recomiendo. Que si. Veis la burbuja. Están tranquilos. Lo sigáis. Que al final. Se le puede. Se le puede dar. El lance. Y capturar buenas piezas. Y más sobre todo. Aquí. Que es una zona muy boscosa. Y. Y no tenemos mucha visibilidad. Si podéis poneros la beta. Os recomiendo que la pongáis. Bueno. Vamos a llegar aquí a la zona de la sangre. A ver si la veo. Estaba por aquí. Donde está. Que no. No veo la sangre. Se estaba aquí en la marca. Vamos a seguir buscando. Es que es raro. Que era una mancha muy grande. De sangre. Vamos a ver. Ah mira. Ahí la tenemos. De claro. Es que está. Está en el arbusto. Las hojas. Madre mía. Que es sangrado. Roja oscura. Eso significa. Que le hemos dado en el hígado. Si hubiera sido roja. Simplemente hubiéramos pinchado el carne. Y ese animal. Hubiera huido. Y. Y cicatriza. Pero al ser roja oscura. Eso significa. Que le hemos impactado en el hígado. Así que vamos a seguir. Nuestra sangre. Además que es una. Un sangrado grande. Veis como. Madre mía. Se está desangrando el animal. Veis las marcas de los rastros. Como decía. Que lo han mejorado un poquito. Y se localiza mejor. Pues nada. Vamos a seguir a nuestro. Nuestro animal herido. Seguimos la sangre. Ese rojo oscuro. De impacto en el hígado. Y ya mismo estará por aquí. Y ya mismo estará por aquí nuestro. Nuestro animal. Seguimos avanzando. Ya vamos de pie. No tenemos problema. Pasamos el tronquito este. Que antes teníamos que dar la vuelta. Ya podemos atravesarlo. Madre mía. Desangrado. Y ya. Ya lo vemos ahí al fondo. El animal. Así que vamos a. A recogerlo en cuanto lleguemos. Vamos a ver la sangre. Si aquí está. Volvemos a mirarla. A rojo oscuro. Impacto en el hígado. Y. Cogemos la dirección. Y ya lo vemos allí. A nuestro animalico. Así que vamos a. A recogerlo. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí. Nos damos una carrerita. Aquí lo tenemos. Vaya. Tiene los cuernos hacia abajo. No vamos a poder hacer la foto. Pero lo vamos a recoger ahora mismo. Un impacto. Muy buen. A 115 metros. Le hemos dado en el hígado. Como decía. Y en un pulmón. Madre mía. Vamos a ver. En producción. General. 5 estrellas. 90 con 89 de genética. Nuestro segundo. Cervo mulo 5 estrellas. Ayer cogí otro. Vamos a ver. De nuevo. El impacto. Vamos a mover el animal. A ver la cuerna. A ver si lo podemos mover un poquito. Lo giramos. Lo echamos un poquito para atrás. Vaya cornamenta que tiene. No son tan espectaculares como los de Calado de Guay. Pero son unas cornamentas preciosas. Madre mía. Que animalito. Lo giramos un poquito. Volvemos a verla. A ver si hacemos una captura. A ver. Así. Que se vea bien la cuerna. Presionamos el F12. Hacemos la captura. Vamos a ver. Vamos a ver la caza. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.